Hay que ser responsable y hay que ser serio cuando uno dice que la definición del torneo chileno fue un robo. ¿Qué está diciendo la gente que dice que fue un robo? ¿Que Juracek y Heller le pagan al comité de árbitros para elegir a Osses para que Osses a la vez pagado también haga el arbitraje que hizo en la final? ¿Eso es lo que está tratando de decir la gente que dice que fue un robo? No fue un robo, fue un pésimo arbitraje para los dos lados. Si uno empieza a sumar las equivocaciones de Osses, hay equivocaciones parecidas que perjudicaron a la U y que perjudicaron a O'Higgins. Usted va a decir, la más importante de todas, la del penal, perjudicó a O'Higgins. Puede ser. Pero mire, le cuento las veces que perjudicó a la U. Gol anulado a Marino, al comienzo, un Opsay que no fue Opsay de Mena. Error de Osses. Le cobró un penal en contra cuando iban 0 a 0. Eso no se hace cuando hay un robo. Expulsó a su capitán. Eso no se hace cuando hay un robo. Expulsó a su entrenador. Eso no se hace, creo yo, cuando hay un robo. Penal clarísimo de Gutiérrez en el tiro libre de Díaz. Pone las manos, pone el codo, pone todo para evitarlo. Tampoco lo cobró. Hay un penal sobre Junior Fernández que le agarran la camiseta. No lo cobró. Hay una patada descalificadora sobre Enríquez al comenzar el partido que no significó tarjeta roja para el agente de O'Higgins. Se equivocó mucho, Osses. Se equivocó mucho. Para la U y para O'Higgins. En el caso de O'Higgins, en ese penal. Y para algunos en la expulsión de Ahorrosa, que a mí me parece que no. Mire, hagamos el ejercicio. Le voy a mostrar una foto. De la que quizás es la jugada más clara para todo el mundo. Del penal de Díaz, que significó el 1-0 para O'Higgins. Mire, todo depende del punto de vista con que uno lo mire. La pelota parece pasar entre las manos de Díaz y pegarle en el mentón. Que era lo que alegaba Marcelo Díaz. La pelota me dio en la cara, no en las manos. Mire la foto. ¿Qué le quiero decir con esto? No le quiero decir ni siquiera que esa jugada no fue penal. Le quiero decir que cuando un árbitro se equivoca, cuando un partido es complejo, es caliente, cuando no tiene el apoyo de los jugadores para llevarlo a cabo, se pueden, primero que todo, equivocar los árbitros. Y segundo, la variación de esas equivocaciones normalmente afecta a los dos equipos. Y eso fue lo que pasó. No le pagaron a O'Higgins para que arreglara este partido. Usted se preguntará también por qué arbitró O'Higgins. Más de alguien se lo pregunta. ¿Por qué arbitró O'Higgins? Tres finales seguidas. O'Higgins arbitrando el final del torneo. O'Higgins, justo las tres que ha ganado la U. Aprendes el reglamento. Lo que le voy a decir no es una opinión, es una información. Todas las finales las arbitra el que está primero en el ranking de árbitros. Todas las semanas le ponen nota a los árbitros del comité de árbitros. Y se van juntando esas notas. Y al terminar el año el que está primero dirige la final. Es tan simple como eso. Por ejemplo, si usted va a la historia, a la estadística. Carlos Chandía, ¿sabe cuántas finales seguidas dirigió? Seis. Rubén Selman, ¿sabe cuántas finales seguidas dirigió? Ocho. Pozo, ¿sabe cuántas finales seguidas dirigió? Cuatro. ¿Por qué? Porque todos esos años eran los números uno del torneo chileno. Tienen que dirigir ellos. Eso dice el reglamento interno del comité de árbitros. El que esté uno dirige la final. Punto. Imagínense dirige el que está séptimo. O el que está quinto. Ahí sí que habría problemas. Tienen que dirigir el que está uno. Y eso fue lo que pasó con O'Higgins. Que cada vez que arbitra O'Higgins, la U gana. La U perdió 13 partidos de 112. 13 de 112. Todos los que le arbitraron a la U vieron ganar a la U. Siempre. Durante este último año y medio. Entonces, ojo. Fue un pésimo arbitraje. Se equivocó muchísimo. Pero se equivocó para los dos lados. Porque si vamos a hablar de robo, nos paramos todos y nos vamos. Si usted cree que el campeonato está arreglado cuando lo gana la U, cuando lo gana Colo-Colo, cuando lo gana la Católica. Que el que paga más es el campeón. Nos paramos todos y nos vamos. ¿Para qué seguimos perdiendo el tiempo?